hola que tal amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo parchar temporalmente una llanta de automóvil que esté ponchada utilizando silicón este silicón es más o menos del mismo que se utiliza para para el empaque de la bomba de agua es un silicón a prueba de temperatura y lo que voy a hacer ahorita es le voy a meter este clavo aquí a la llanta y luego le vamos a aplicar el silicón vamos a esperar mínimo 8 a 10 horas y para volverle a poner aire y a ver si nos a ver si se solucionó el problema de manera temporal utilizando aquí un clavo y un marro voy a ponchar a propósito esta llanta aquí ya le metimos el clavo ya está saliendo el aire aplica un poco esa livita y ahí se mira saliendo el aire metemos el clavo esta llanta ya a este punto está ponchada ahí está saliendo el aire no sé si se mire bueno aquí está el clavo ahora lo que voy a hacer es a sacarle el aire completamente y aplicarle el silicón aquí donde miramos el desarmador aquí está topando el desarmador con el rin aquí está el agujero y aquí le vamos a aplicar le aplicamos el silicón le aplicamos el silicón aquí con el dedo le aplicamos el silicón aquí con el dedo le aplicamos presionamos ya que consideremos que esté sellado pues ya lo dejamos que se seque por lo menos de 8 a 10 horas el día de mañana le voy a aplicar el a poner aire para ver cómo está la situación y esto funciona y les digo porque yo ya lo he probado lo he calado ahora vamos a dejar la llanta y el día de mañana regresamos y le echamos aire y y y y y y y y ok amigos vengo después de después de 14 horas a echarle aire a esta llanta a ver si a ver si se reparó la ponchada que hicimos a propósito y utilizamos este silicón ahorita no ahorita no tiene aire la llanta le vamos a aplicar 60 libras aquí tenemos el compresor el compresor de aire y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya le aplique 63 libras de aire y vamos a ponerle un poco de espuma para ver si no se salió el aire aquí donde está la reparación o aquí la tengo que poner en el suelo como podemos ver no hay escape de aire aquí le eché la espuma si estuviera escapando el aire se haría un agujero ahora les voy a mostrar acá donde donde yo antes de hacer aquí este vídeo donde yo ya había a esta llanta ya le había hecho un agujero y lo había sellado aquí le hice un agujero también lo sellé y pues este para comprobar que si iba a funcionar aquí el el vídeo pero si funciona porque yo este yo ya lo he hecho en las llantas de mi automóvil cuando tienen una pequeña fuga por un clavo le pongo silicón y lo dejo ocho horas y listo y listo y y y y y y y